Hola, soy Osvaldo Gross y hoy vamos a cocinar con KitchenAid. La receta de hoy es un cupcake de cumpleaños. Para la masa vamos a colocar la manteca pomada y el azúcar en el bol de la batidora KitchenAid. Y con el batidor plano vamos a homogeneizar esa mezcla. Y vamos a batir a velocidad mediana mientras sacamos la ralladura de la naranja. Incorporamos la ralladura y la esencia de vainilla. Incorporamos huevos de a uno. El brazo de la batidora KitchenAid me permite llegar a los ingredientes hasta el fondo de forma fácil. Colocamos el escudo de vertedor para incorporar harina, polvo leudante y sal fin. Con el escudo de vertedor evitamos que la harina vuele y entonces no quede dentro de la preparación. Y en este caso le vamos a incorporar dos o tres cucharadas de semillas de amapola. Unos segundos a velocidad máxima y la masa ya está lista. Vamos a colocarla en una manga y luego en los clásicos moldes. Y los vamos a llenar hasta un centímetro por debajo del borde. Y ahora a horno moderado a 180 grados durante 18 a 20 minutos. Para decorar los cupcakes vamos a hacer un clásico frosting o una crema de cobertura que está hecha en base a un merengue italiano al cual después le vamos a incorporar manteca. Para el merengue italiano entonces vamos a hacer un almíbar con azúcar y agua a 120 grados y por otro lado vamos a batir las claras a nieve y después incorporarle el almíbar caliente. Colocamos las claras y comenzamos a merengar. Cuando comiencen a merengar incorporamos el azúcar que reservé para estas claras. Y vamos a colocar el almíbar en forma de hilo sobre las claras que están batiendo. El movimiento planetario que tiene el batidor de la batidora Kitchenette es ideal para lograr un merengue liso y bien uniforme. Lo vamos a perfumar con un poco de esencia de vainilla. Y ahora tenemos que esperar que el merengue enfríe a temperatura ambiente antes de incorporar la manteca. Bajamos la velocidad a medio. Y vamos entonces con la manteca. Una vez que la crema está emulsionada nosotros ya podemos utilizarla. Yo voy a dejar la mitad de color natural y a la otra mitad le voy a incorporar un colorante. Una vez que se vino el colorante vemos que está distribuido homogéneamente. Entonces tenemos de dos colores. Vamos a unirlas en una manga y después decorar nuestros cupcakes. Decoramos con la crema y confites de colores. Y así tenemos los cupcakes de cumpleaños listos para sumarse a nuestro festejo. Los acomodamos en un presentador y ya van directo a la fiesta. Utilice y recomiendo KitchenAid porque logra resultados extraordinarios en cada preparación. Viví una experiencia gourmet con KitchenAid. Fu Buena 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 ¡Gracias!